Él se está yendo lejos Y no puedo hacer nada más que mirar El amor se está yendo Como una tonta estoy parada aquí sin comprender Lo miro y él se va cada vez más lejos ya Va desapareciendo y luego no está Esto que siento con el tiempo se irá Recuerdo el ayer, el recuerdo a ti Si tú, si tú, si aún no es demasiado tarde Dime si podemos hoy volver a empezar Si tú, si tú, si tú sientes lo mismo que yo No lo podemos hacer más fácil amor No supe A lograrte Perdóname Dime qué hay sobre ti Me pregunto si realmente eres feliz Esta historia está llegando a su fin Debería olvidarte Debería olvidarte pero no es así Lo miro y él se va cada vez más lejos ya Está desapareciendo y luego no está Está desapareciendo y luego no está Si tú, si tú, si aún no es demasiado tarde Dime si podemos hoy volver a empezar Si tú, si tú, si tú, si tú sientes lo mismo que yo No lo podemos hacer más fácil mi amor No supe No supe A lograrte Perdóname En los días como hoy en que la lluvia cae No puedo hacer más que pensar en ti Todo esto que siento lo guardo como un tesoro Para poder llevarte siempre aquí Y nunca supe que me dolería así Dime qué hago amor Si tú, si tú, si aún no es demasiado tarde Dime si podemos hoy volver a empezar Si tú, si tú, si tú, si tú sientes lo mismo que yo No lo podemos hacer más fácil amor No supe A lograrte Perdóname